Saludos para toda la comunidad sorda de Colombia. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la instancia de gobierno que conocemos como Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Ustedes se preguntarán una consejería, pero no existía un Consejo Nacional de Discapacidad. Esto puede ser confuso. Por esa razón procedo a explicarles. A nivel nacional, el Ejecutivo tiene como cabeza al Presidente de la República, en este momento el Presidente Duque. Y también hacen parte de esta rama los diferentes ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte o del Deporte, Ministerio del Interior y otros ministerios e instancias del Ejecutivo que estructuralmente están por debajo de la Presidencia. También en el Ejecutivo encontramos a la Vicepresidencia de la República de Colombia, encargada de la formulación e implementación de diferentes políticas públicas, entre ellas la de discapacidad. En este sentido, se crea la Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad. No estamos hablando de un consejo, sino de un ente asesor, consejero, una instancia que orienta a la Vicepresidencia en temas relacionados con el sector discapacidad. En este momento, el consejero para la Participación de las Personas con Discapacidad es Jairo Klopatovsky, quien, acompañado de su equipo de trabajo, lidera esta consejería. Y orienta las acciones del Estado, a través de la Vicepresidencia y los diferentes ministerios, en temas relacionados con la discapacidad. Ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es el Consejo Nacional de Discapacidad? Esta instancia cuenta con la participación de la sociedad civil, a través de la participación de representantes de las diferentes discapacidades. Personas con discapacidad visual, física, psicosocial, cognitiva, personas sordas y sordociegas. El proceso de elección de los representantes está establecido en la Ley 1145. En este momento, no voy a profundizar en ella, sin embargo, ustedes en el link adjunto pueden encontrar un video en el cual se explica claramente cómo funciona el Sistema Nacional de Discapacidad y cómo se articulan sus diferentes instancias. Como les decía, la Ley 1145 establece que estas representaciones de la sociedad civil deben ser a partir de organizaciones que representen a las diferentes discapacidades a nivel nacional. En este caso, la representación de la población sorda está a cargo de FENASCOL y en un proceso de elección fui designado como representante de la población sorda a nivel nacional en el Consejo Nacional de Discapacidad. El Consejo Nacional de Discapacidad se reúne bimestralmente. Esto significa que estas reuniones se hacen cada dos meses y en esas mesas de trabajo y diferentes comités se trabajan temáticas que nos permiten orientar al gobierno presentando nuestras sugerencias, observaciones y orientaciones a la consejería para que ésta pueda difundir estas decisiones, orientaciones y demás observaciones a la vicepresidencia y a los diferentes ministerios e instancias del gobierno. Es importante que tengamos clara la función de cada una de estas instancias y también entender la diferencia entre la consejería y el Consejo Nacional de Discapacidad. Y todo esto es marcado en una estructura del Estado. En este caso, la sociedad civil y todos los miembros del Consejo Nacional de Discapacidad tenemos como misión recoger las voces y las opiniones de la sociedad en general para llevarlas a discusión y así poder responder a ellas y que éstas puedan ser aterrizadas a las políticas, programas, proyectos en los gobiernos. El Consejo Nacional de Discapacidad, a su vez, tiene una secretaría técnica. En este momento, la secretaría técnica está a cargo del Ministerio del Interior, si bien anteriormente estaba a cargo del Ministerio de Salud. Esta secretaría técnica se carga de toda la parte logística para que las sesiones del Consejo Nacional de Discapacidad se den de manera efectiva. Además, se encarga de la difusión y divulgación de las actas de las reuniones en las cuales tomamos decisiones. Esta difusión se hace a nivel nacional y busca que esta información llegue a todos los niveles del Estado. Bien, espero que esta información haya sido clara y útil. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.